¿Qué es la policía de la policía? Y lo disfruto al máximo cada día, es como que yo ayer he salido de la academia Llevar esas sonrisas, sacar sonrisas de los niños y niñas en las comunidades o centros escolares, donde quiera que vaya Para mí de vera me llena de más felicidad de lo que ya soy feliz Porque represento una institución muy digna y que vale la pena hacer este esfuerzo con los niños y niñas de nuestro país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!